Hola, ¿qué tal amigos? Que nos vengan a través de nuestra página de Producciones Auction. En esta ocasión me he venido hasta el barrio El Calvario, a la casa de Luis Alonso Reyes. Usted puede observar acá parte del pie de la esposa de él. ¿Cómo es su nombre? Yanira Echeverría. ¿María? Yanira Echeverría. Yanira Echeverría. Ella es diabética y vamos a escuchar a él qué es lo que están necesitando para los amigos que nos están viendo a través de nuestra página. Bueno, muy buenas tardes, pues nosotros aquí estamos pidiendo una ayuda, pues yo pues estamos un poco sin recursos, pues sin dinero casi y necesitamos una ayuda, pues a los amigos donde puedan ayudarnos y para una operación de esta mujer que es cara, hay una maquinita que le alquila. ¿Cuánto cuesta la maquinita, la rentada de la maquinita? $550 vale la rentada. ¿Sólo la rentada? ¿La rentada? Ajá. Si acaso uno se descuida y ella la quiebra, vale $10,000 dólares. O escucha, ponga atención. Entonces, y la operación de ella le cuesta $850 y la consulta, o sea, uno paga la consulta, vale $80 dólares solo la muy consulta. ¿Sólo la muy consulta? Sí, la muy consulta. ¿Es un especialista diabético? Sí, es especialista. Entonces, y gracias a Dios, pues, ahorita no hace mucho venimos con ella y las mejillas están cayendo bien, no más que son caras. Entonces, y nosotros, pues, necesitamos una ayuda, pues, a ver, pues los amigos, va, que puedan, pues. ¿Verdad? Ah, claro, ahí tenemos ahí también a ella, pues, para que esté, ¿desde cuándo usted viene con el problema de la diabetes? Tengo 14 años. 14 años, oiga, que ella va luchando y está necesitando. Usted puede observar, mira, esta es parte del pie, que la quieren operar, pero ella necesita, ¿verdad? La colaboración de la mano amiga, pues, porque lo económico es lo que está faltando en esta familia, señores. La gente que me está viendo a través de nuestra página, que quieran apoyarlo. Algún número también donde les pueden llamar directamente ahí para que puedan comunicarse con ellos. Repetimos, 68-53-07-50. Y para la gente que quiera, pues, colaborarles a ellos, miren, el número de teléfono, ¿verdad? Donde pueden llamarle a los hermanos de casa. Sabemos que hay gente de buen corazón que también apoya, ¿verdad? Este tipo de iniciativa, esta ayuda, ¿verdad? Humanitaria. Así es. ¿Algo más que quiera agregar usted ahí? No, pues, nomás eso, va y si acaso, pues, pudieran, pues, Dios los bendiga y ahí estamos. Bueno, y para los amigos también, si desean, pues, apoyarnos también, este, pueden, eh, con nuestra página, ¿verdad? Producciones Oxxo. Ahí usted puede observar, le estamos mostrando parte del pie de ella, miren, que tiene que ser operada. Además, tiene que rentar la maquinita, me imagino, es para sacarles los líquidos retenidos. Sí, eso, entonces, así es que eso es carísimo y, pues, sí, pues, nos sentimos más sin dinero y, por eso, pues, estamos recurridos a usted, pues, que nos... Para los amigos que están viendo ahí, que puedan colaborarles a ellos, ¿verdad? Y que el señor les va a bendecir. ¡Eh, eh, eh, primero!